de México Elige, gusto en Preguntaron a 18.352 personas mayores de 18 años y las preguntas se hicieron entre el 2 y el 7 de julio, toda la semana pasada. Correcto, así es. Bueno, la verdad lo que vamos a ver en las próximas encuestas es un robustecimiento en el tamaño de la muestra. Vamos a estar aumentando en ese sentido. Y bueno, la verdad, encontramos números bastante interesantes, sorprendentes, incluso algunos de ellos. Empezando obviamente con la aprobación del presidente López. Si quieres nos vamos. Vamos, nos empezamos con eso. Bueno, todo es muy noticioso, pero el dato que creo que va a llamar más la atención de esta encuesta, el que va a exaltar más polémica, el que va seguramente a generar una ofensiva durísima en contra de ustedes, de nosotros, es la aprobación del presidente López Obrador, de acuerdo con la encuesta levantada a 18.352 personas entre el 2 y el 7 de julio. Por México elige, arroja que hoy la aprobación, o bueno, o el sábado, que terminó de... Ayer domingo. Ayer domingo. Ayer domingo, 7, claro. Era de, es de 47%, cae por primera vez abajo del 50, Aldo. Así es, es correcto. Creo que es un número bastante interesante este 47% por dos motivos. Sí, porque es la primera vez que el presidente se encuentra por debajo de los 50 puntos, pero sí también porque es la primera vez que tiene una aprobación menor a su nivel de votación del año pasado. Vamos a ver, si vemos los, pues desde noviembre, los históricos, ahí los tienes, Aldo. Correcto, bueno, ahí... Cerrado, todo esto lo cerramos. Así es. Lo que está a punto cinco subimos, lo que está a punto cinco bajamos. Correcto. Ahí lo que podemos observar es que este mes, respecto al mes anterior, tuvo una caída de seis puntos, que de hecho es la segunda caída más grande, no es el mes que más ha caído el presidente, ese es el mes de mayo, sin embargo es una caída importante de seis puntos, una tendencia que previamente ya había sido observada y que el mes anterior fue moderada con prácticamente un nivel muy parecido. Pero bueno, lo que vemos es que atrás ya quedaron esos sesentas, esos setentas incluso, y que si bien lo que comentábamos en ocasiones anteriores era que se dio una especie de luna de miel o de burbuja al inicio de la administración con una alta expectativa sobre el trabajo del presidente, lo que hoy estamos viendo es que ya no solamente mantiene a sus simpatizantes, sino que parte de esos simpatizantes nos está perdiendo. Ahora, nada más para quien nos esté escuchando, el presidente en enero tenía setenta y dos por ciento aprobación, subió ligeramente a setenta y tres en febrero, setenta y tres, y alcanzó ahí su punto más alto, en marzo bajó a sesenta y ocho, en abril bajó a sesenta y dos, en mayo fue la caída más fuerte, perdió ocho puntos, bajó de sesenta y dos a cincuenta y cuatro, más o menos se mantuvo en junio con cincuenta y tres, y ahora cae a cuarenta y siete, estos son veintiséis puntos alto respecto de febrero, es muchísimo. Así es. Es muchísimo. Lo que podríamos decir con estos números es que la luna de miel, la famosa luna de miel que todo mundo hemos hablado, ya se acabó. Lo que hoy estamos viviendo es una especie de el matrimonio del día a día, caray, después de la luna de miel llegamos a la realidad, y hoy lo que los mexicanos quieren es ya no palabras, ya no procesos de enamoramiento, sino resultados. Ya le dieron siete meses de gobierno con los cuales ellos lo que quieren es resultados. Entonces, será importante, ahorita más adelante lo vamos a comentar, el asunto de las problemáticas principales del país, porque si bien la corrupción ha sido la bandera de campaña del presidente, también es cierto que la percepción de corrupción como principal problema del país ha caído de manera importante. Ahora, ¿qué decir? Por ejemplo, el Economista publica de lunes a viernes una encuesta de seguimiento diario que hace Consulta Mitowski, y Consulta Mitowski tiene esta mañana la aceptación del presidente López Obrador en números cerrados, 62%, 15 puntos arriba de lo que lo tiene México Elige. Bueno, que... Que aquí los esperamos en estos niveles, incluso fue una gran polémica cuando presentamos aquí contigo en Por la Mañana la primer caída del presidente en su aprobación, todo el mundo nos decía que estábamos locos, caray, cuando incluso tú decías al inicio que íbamos a vivir una especie de ataque por presentar este número. Pero, digo, la verdad no hay que matar al mensajero, caray, nosotros solamente estamos entregando los resultados de un estudio de opinión. Y lo que podemos ver y lo que hemos visto a lo largo de los años es que las encuestas tradicionales, poco a poco, con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, empiezan a tender hacia el número que nos están marcando las encuestas en Facebook. ¿Por qué? Porque son encuestas que levantan muy rápido el ánimo de la gente, que detectan muy rápido los movimientos también de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que digo yo sobre El Economista y cualquier otra encuesta que hoy lo traiga en los 60%? Pues que aquí nos vemos, caray, o sea, aquí nos esperamos. Y aquí nos vemos. Van a decir los críticos dos cosas. Uno, que son muy malos haciendo encuestas en México Elige, o dos, que están sirviendo a intereses oscuros para minar el gobierno del presidente López Obrador, que es lo mismo de toda la vida. O son muy malos, no le entienden a esto de las encuestas, incluso eso lo va a decir gente que los apoyó en algún momento. Y dos, que presentan estos números para agraviar al gobierno del presidente López Obrador, para minar, para tratar de minar al gobierno del presidente López Obrador. Mira, yo creo que el mayor interés de todo buen mexicano es que al país le vaya bien. Entonces, yo lo que quiero es que al país le vaya bien, y de hecho precisamente por eso tenemos que partir de diagnósticos certeros. En toda estrategia de campaña y de gobierno, para que la estrategia sea exitosa, debemos de partir efectivamente de un diagnóstico certero. Hoy el presidente tiene que saber los niveles reales de aprobación con los que cuenta para que pueda hacer un gobierno eficiente y acorde a la situación real del país. Bueno, revocación de mandato. Pero si ayer se hubiera votado, ayer hubiera tenido lugar la elección en la que se le preguntara a la gente si quiere que el presidente López Obrador permanezca o que se vaya, el presidente López Obrador habría perdido. El que se vaya habría ganado con 50.2% contra un 46.2% que habría votado que permanezca. Es decir, el presidente López Obrador habría dejado, habría perdido esta elección por cuatro puntos, Aldo. Siempre y cuando esos tres o cuatro por ciento de indecisos no hubieran tomado una decisión muy clara de apoyar la permanencia. Entonces creo que es un dato importante porque se ha discutido mucho el asunto de la revocación de mandato y habrá quienes lo quieren en una boleta por uno u otro motivo, ya sea en la fecha de la elección federal o antes o después. Pero bueno, estos números lo que nos dicen es que hoy no hay nada para nadie, caray. Pues no hay nada para nadie. En abril 60 el presidente López Obrador habría ganado 60 a 33. Habría ganado facilísimo por 27 puntos. Ayer el presidente López Obrador habría perdido una elección de revocación de mandato, 50.2 a 46.2. Como dices tú, hay un tres por ciento de indecisos, pero si se los cargaras todos al permanezca, también habría perdido. Así es, por unas décimas. Y resaltar que de hecho viene de un 71 por ciento de voto por la permanencia en el mes de febrero de este año. Esta es también una gran nota, 50.2 por ciento. Y que lo que también sigue cayendo es Morena. Si bien se mantiene, si ayer se hubieran dado elecciones federales, Morena habría ganado 41 por ciento de los votos contra 23 del PAN. Pero Morena sigue cayendo también. Es el quinto mes de caída que tiene Morena. Pasó del 62 por ciento que tenía en febrero, que ha sido su pico, a un 41 por ciento este mes. Importante de nueva cuenta. Uno, porque está debajo del 50 por ciento. Y dos, porque está debajo del nivel de votación que obtuvo. Hay un desencanto, quiere decir, en los resultados que están teniendo los gobiernos de Morena. Y hablo en plural, porque lo vamos a ver cuando analicemos el tema de gobernadores. Los gobernadores de Morena también están siendo castigados en sus resultados. Todos. El PAN se mantiene en un 23 por ciento y el PRI es un desastre. Y el PRI cae. En nueve por ciento. Cae por primera vez desde febrero. Aquí. Sí, pero estaba en once por ciento. Sí, claro. Que era malísimo y ahora está en nueve. Nosotros continuamos presentando la encuesta levantada en Facebook por México Elige. La levantaron la semana pasada, entre el martes y el domingo. Dieciocho mil trescientos cincuenta y dos entrevistas a personas mayores de dieciocho años. La aprobación del presidente López Obrador está en cuarenta y siete por ciento. Es por mucho la más baja desde que comenzó su gobierno. Si ayer hubiera sido la, hubiera sido la elección de revocación de mandato, el presidente López Obrador hubiera perdido. El que se vaya habría tenido cincuenta y dos punto dos por ciento. Y el que permanezca cuarenta y seis punto dos habría perdido por cuatro puntos. Nos quedamos con los partidos. Morena sigue perdiendo aceptación. Sin embargo, está muy arriba como el partido con el que más habría votado la gente. Cuarenta y uno por ciento. El PAN en segundo con veintitrés por ciento. Y el PRI perdido, hundido ahí en un tercer lugar con nueve por ciento. Completamente. Ando Campuzano. El PRI no ha logrado superar esa crisis que le llegó en la elección del año pasado. Creo que hay dos fenómenos que pueden estar afectando el día de hoy al partido. Uno, la salida del doctor José Narro de la contienda que quizá movió y logró un efecto importante hacia el interior del partido. Y el otro es que la misma contienda lo que se ha visto es que ha ido subiendo de tono. Y en ese sentido es un reflejo de lo que vemos el día de hoy en el periódico Reforma con esta acusación que le hacen al exgobernador Moreno de corrupción. Y quien se perfila para ser el próximo presidente del PRI. Y algo importante, nada más antes de dejar el tema de partidos, es que también la opción independiente es el mes que mejor se ha encontrado desde el año pasado. Hoy se encuentra ya en los ocho puntos de intención de voto. Bueno, entre las principales figuras del país, de los políticos, destaca Marcelo Obrard, sube, tiene un buen avance, pues ha sido su mes. Y si se le preguntara a la gente morena quiénes preferirían como su candidato presidencial para el 2024, pues parecería que ya es una lucha de dos. Tatiana Cloutier, cuarenta y nueve por ciento, Marcelo Obrard, veintiséis por ciento. Y muy lejos, en tercer lugar, Claudia Sheinbaum, ahora vamos a hablar de Claudia, con solo seis por ciento. Correcto, son dos movimientos importantes que se dan en la preferencia de candidato presidencial de Morena. Por un lado, este incremento efectivamente que tiene el canciller Marcelo Obrard, de poquito más de diez puntos. Lo que lo coloca en los veintiséis, creo que efectivamente fue su mes, en términos mediáticos, habrá que ver si en términos políticos también es así. Y por otro lado, un fenómeno que hemos estado viendo desde el mes de abril, que Claudia Sheinbaum está cayendo constantemente en la preferencia de la candidatura presidencial entre los simpatizantes de Morena. Pasa de los diez puntos ahora a tener seis puntos, o sea, ha perdido la mitad de la intención que ella tenía. Y Tatiana ha estado modificándose en el transcurso de los meses, pero ciertamente llega hoy con este incremento del canciller a su punto más bajo desde los últimos siete meses de levantamiento. Los gobernadores, dato, a ver, vamos a ver a los cinco mejor evaluados, ya ninguno es de Morena. El primer, el mejor evaluado, esta es, se le pregunta a los habitantes de cada estado. Correcto. El primer lugar sigue siendo Quirín Ordaz de Sinaloa con setenta por ciento, luego viene Francisco Domínguez de Querétaro con sesenta y ocho, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. Están, los ponemos empatados, aunque hay una diferencia ahí de décimas, pero vienen Diego Sinué de Guanajuato con sesenta y cuatro por ciento, y también con sesenta y cuatro, Mauricio Vila de Yucatán y Martín Orozco de Aguascalientes. Cuatro panistas, un priista, ninguno de Morena entre los cinco, gobernadores mejor evaluados, Aldo. Respecto al último mes, y de hecho los primeros lugares han sido muy consistentes en el transcurso de las mediciones, aquí la novedad es la entrada del gobernador Martín Orozco de Aguascalientes a este top cinco, y la salida del gobernador Adán López de Morena, que el mes anterior se encontraba dentro de este grupo de cinco, y hoy se va ya al octavo, noveno lugar de la lista, ¿no? Entonces, y importante también lo que comentas, que hoy no tiene Morena ningún gobernador dentro de los cinco mejor evaluados. Vamos a ver a los peor evaluados, ahí tampoco hay nadie. Bueno, no, ya hay uno de Morena, que es Cuauhtémoc Blanco. El peor sigue siendo Silvano Aureoles, con apenas 13% de aprobación, el gobernador de Michoacán, Ignacio Peralta de Colima, 19%, y el tercer gobernador peor evaluado por sus ciudadanos es Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, 26%. Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí tiene 28%, y Kiko Vega, que ya se va, el de Baja California, tiene 29%. Me llama mucho la atención Cuauhtémoc Blanco, en 26% de aceptación, Aldo. Lo que hemos visto en los últimos meses es que ha ido teniendo deterioro en esa aprobación de su gobierno para ya en este mes, por primera vez, colocarse dentro de los cinco gobernadores peor evaluados del país. Y es una mala noticia para Morena, porque es el primer gobernador que apoyó en campaña, que hoy se encuentra en este quinto lugar, pero ahorita vamos a ver más adelante que incluso es un común denominador de los gobernadores de Morena que han tenido una caída en la aprobación. Sí, han caído el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Veracruz también. Bueno, ahora vamos a ver a Cuitláhuac, ya en la lista de los, vamos a ver a los que llamamos gobernadores famosos. Enrique Alfaro se mantiene muy sólido, un 51%, Javier Corral también se mantiene ahí en un 39%, Claudia Sheinbaum 35%. Correcto. Híjoles, 35%. Pierde siete puntos de aprobación, Claudia. Y Cuitláhuac García, 34%, ya muy cerca de los cinco últimos. En el caso de Cuitláhuac, al igual que el gobernador Cuauhtémoc, son los dos gobernadores que más puntos pierden en esta aprobación de gobierno. En el caso de Morelos pierde 10 puntos y en el caso de Veracruz pierde nueve puntos en un solo mes. Del mazo, Alfredo, del mazo, el Estado de México tiene 31% y el bronco 30%, mejora dos puntos, de 29 a 31, y el bronco, pues ahí está con 30% los gobernadores. El principal problema del país ya no es la corrupción, es la seguridad, pero por lejos, 38% de los mexicanos considera que la corrupción es el, perdón, que la seguridad es el principal problema, 38% seguridad. En cuanto a la corrupción, 23% y la situación económica, 14%. Es un cambio muy importante porque es la primera vez que la corrupción no aparece dentro del primer lugar como problema del país. Y el incremento que hay en la percepción de la inseguridad es bastante importante, pasa y crece aproximadamente cinco puntos. Lo que hemos visto en los medios de comunicación, en prensa escrita, en tele, en radio, efectivamente la gente lo está percibiendo, todos esos problemas de inseguridad, particularmente también aquí en la Ciudad de México, bueno, se ven reflejados perfectamente aquí. Lo importante es qué es lo que va a hacer el gobierno con esta información. Repito, porque la bandera principal el día de hoy del gobierno federal es la lucha contra la corrupción, pero lo que estamos viendo es que hoy al ciudadano mexicano le interesa más su seguridad y la protección que deben de tener ellos del gobierno federal. Vamos a pasar al tema, nos adelantamos al tema del acuerdo con el gobierno del presidente Trump, que está cumpliendo un mes, este acuerdo de básicamente reforzar las acciones contra el paso, el cruce de migrantes centroamericanos por territorio nacional, a cambio de que no se impusieran aranceles a productos mexicanos, pues hay casi un empate, ¿no, Aldo? Muy parecido. 41% consideran que fue un mal acuerdo para México, 37% que fue bueno, y un también fuerte 17% dicen ni bueno ni malo, ahí queda dividida la opinión. Sí, y en ese sentido es importante la percepción que hay de cada una de las acciones que están llevando el gobierno frente a este acuerdo, porque si bien el acuerdo en términos generales se encuentra dividido en la percepción del mexicano, las acciones concretas de la Guardia Civil y del apoyo a países centroamericanos sí hay una notable diferencia y hay una percepción distinta en cada una de las acciones del gobierno. Ahora, este dato es terrible, la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras para detener migrantes, más de la mitad de los mexicanos están de acuerdo, 53%, y solo 13%, prácticamente uno de cada diez mexicanos está en desacuerdo con el endurecimiento de las medidas para detener migrantes. Es brutal este dato. Hay nada más una ligera corrección, creo que está mal el dato del desacuerdo, el desacuerdo es el 31%, y un 13% que no está ni de acuerdo ni de desacuerdo, pero es importante porque claramente es un acierto del presidente el haber enviado a la Guardia Nacional a las fronteras de México, contrario a lo que muchos opinadores y analistas... Está ya corregido. Correctamente. Concluimos con la presentación de la encuesta de México Elige, la encuesta levantada la semana pasada, entre el 2 y el... entre el martes y ayer, el domingo, ayer terminaron de levantarla, 18 mil 352 personas consultadas en Facebook, aunque como ha ocurrido en los otros meses en que han presentado esta encuesta, Aldo, Aldo Camposano, director de México Elige, muchas personas nos dicen, pues son los resultados de los fifís, porque Facebook finalmente es un instrumento que usa la clase media y la clase media alta. Ahí hay un desconocimiento de la penetración y de los alcances y de los usuarios del perfil sociodemográfico, de los usuarios de las redes sociales. En el caso de Facebook particularmente es una red social muy transversal en temas socioeconómicos, sociodemográficos, con representatividad en cada uno de esos estratos y en cada uno de los grupos de edad, de los géneros y de las entidades federativas. Si yo lo que quisiera es hacer una encuesta fifí para ponerlo en estos términos, yo lo que tendría que hacer es una encuesta en Instagram, que es donde se encuentran los jóvenes, que son uno de los segmentos de la población más críticos, y donde se encuentra efectivamente la clase media alta y alta de este país. Pero en el caso de Facebook, incluso yo a estas personas que te envían estos comentarios, pues yo los invitaría a que se suban al metro, se suban al camión, y revisen qué es lo que están haciendo absolutamente todas las personas arriba de ellos, y todos y cada uno de nosotros vamos en el celular viendo nuestras redes sociales. En Facebook. Bueno, entonces la aprobación del presidente López Obrador cae por debajo del 50%, está en 47% contra 73% de aprobación que tenía en febrero. Si en la elección de revocación de mandato de haber sido ayer el presidente López Obrador hubiera perdido por cuatro puntos, el presidente López Obrador se tendría que ir, de acuerdo con esta encuesta. Morena sigue siendo el partido con mayor intención de voto, aunque está cayendo. Aún así está 18 puntos arriba en el segundo lugar, que es el PAN. Buenos números para Marcelo Ebrard, mejora su reconocimiento, su popularidad. Ninguno de los cinco mejores gobernadores de los mejores evaluados es de Morena. El mejor sigue siendo Kirín Ordaz, de Sinaloa. Y los otros cuatro son panistas. Los gobernadores peor evaluados siguen siendo Silvano Aureoles, de Michoacán, Ignacio Peralta de Colima, aunque Cuauhtémoc Blanco de Morelos trae 26% nada más. Malos números también para Claudia Sheinbaum. El principal problema del país, lo que más le preocupa a los mexicanos ya no es la corrupción, sino es por mucho ahora la seguridad. El acuerdo con el gobierno de Donald Trump, este acuerdo de endurecimiento migratorio contra aranceles, pues está prácticamente igual por parte de la población. 41% cree que es malo para México, 37% es bueno. Solo tres de cada diez mexicanos están en desacuerdo en que se detenga a migrantes por parte de la Guardia Nacional. En fin, por ahí hay una pregunta sobre candidatos a presidente Morena, Aldo. ¿Le va muy bien a Mario Delgado? Sí, así es. De hecho, es el primer mes que presentamos esta pregunta. Ya, de cierta manera, se dio el banderazo de salida en la renovación de la dirigencia de Morena. Y lo que encontramos es que si los simpatizantes de Morena, si el mecanismo de decisión de elección para el próximo presidente de Morena es una consulta abierta a los simpatizantes de Morena, hoy Mario Delgado sería electo como el nuevo presidente de Morena con el 46%, Jade Kolpoletsky está con el 38% y muy lejana a Berta Luján con el 12%. En el caso de Berta Luján y de Alejandro Rojas, tienen un porcentaje importante de desconocimiento de los mexicanos, aunque sabemos que están cerca a grupos de poder internos de Morena. Bueno, vimos que también agregaron una pregunta sobre qué proyecto de aeropuerto debe construirse hoy y por qué esa pregunta en este momento. Gana Texcoco con 52% contra 34% de Santa Lucía, pero por qué agregaron esta pregunta sobre aeropuertos, Aldo. Bueno, lo que hemos visto en el último mes ha sido una guerra de declaraciones, de amparos, de decisiones, que si no se puede destruir el actual avance de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que si pueden iniciar o no pueden iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, en ese contexto es en el que quisimos preguntarle a los mexicanos, bueno, si más allá de esta guerra de amparos y de decisiones judiciales, si tú tuvieras la oportunidad de elegir en una, no en un sondeo o en una consulta de las que hemos visto, sino en un ejercicio amplio y democrático, lo que encontramos es que Texcoco tiene una gran ventaja sobre el proyecto de Santa Lucía. Bueno, ¿listos para resistir la andanada? Listos. Ya me dicen que ya empezó en las redes sociales, esta es la primera vez, la primera vez que hay una encuesta que sitúa al presidente López Obrador por debajo del 50%, la popularidad, la aprobación, el reconocimiento al presidente López Obrador en este momento es de 47%, ya no está en los 70s de aprobación, ya no está en los 60s, ya no está ni siquiera en los 50s, la aprobación al presidente López Obrador ha caído a 47%, eso quiere decir que por primera vez desde el 1 de diciembre hay una encuesta donde más gente desaprueba la gestión del presidente López Obrador de la que lo aprueba, es la encuesta de México Elige, se levantó la semana pasada, más de 18 mil personas en Facebook, y bueno, pues aguantar, aguantar, porque ya sabes, lo repito, o México Elige no sabe hacer encuestas, por eso le salen estos números, o México Elige sí sabe hacer encuestas, pero está manipulado, está corrompido por alguien que quiere mermar, destruir al gobierno del presidente López Obrador. ¿Listos? ¿Listos? Y repito, lo que más quisiéramos, cualquiera de nosotros como buen mexicano, es que al país le vaya bien, yo incluso invitaría a que entren a nuestro sitio web, a MéxicoElige.com, hay otras preguntas también que hicimos, se revisó el tema de la ayuda de México a El Salvador, le va mal ahí también. Así es, y además, incluso hay también una pregunta que siempre ha causado polémica, un escenario de posible reelección presidencial que no tiene otro afán más que... Eso has visto que no lo incluimos aquí para... Sí, sí, no, pero es importante hacer la aclaración que no lo hacemos porque estemos pensando en una posible modificación constitucional, sino que lo hacemos como un ejercicio para validar el voto duro o la base dura del presidente que hoy se sigue manteniendo, como lo ha demostrado históricamente, en los 30 puntos. Bueno, pues felicidades, muchas gracias, saludos a Sergio Zaragoza. De tu parte. Son los dos directores de MéxicoElige, Aldo, que está aquí con nosotros, además se turnan, un mes viene Sergio, un mes viene Aldo, entonces nos vemos en dos meses. En dos meses. Aquí el próximo mes vemos a Sergio Zaragoza, muchas gracias por compartir el estreno de esta encuesta por la mañana, la encuesta ya debe estar. Ya está en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Porque nosotros presentamos solo una parte, creo que una buena parte de la encuesta, pero hay más preguntas, hay más datos, hay cuadros comparativos de cómo se ha venido comportando, por ejemplo, la popularidad o el reconocimiento de los gobernadores. Pues muchísimas gracias, Aldo. Encantado, gracias por el espacio. Así como decimos en la noche, ánimo. El día es largo. Bueno, gracias, Aldo Campuzano, director de MéxicoElige.